Bueno amigos, ahora les indico las opciones de compras En el video anterior a este Tengo ingresada la opción de inventarios Y ahí está todo detallado con respecto a inventarios La gran mayoría En la opción de compras Tenemos para ingresar las compras Para ello Escribimos aquí, por ejemplo, el número de sueldo del proveedor Se me ocurre 17 07 67 75 53 Que es un número de cédula Este ya está registrado Esto se va a conectar con una base de datos del registro civil Si, obviamente no está aquí 17 19 42 5 4 5 4 Ya lo tengo registrado Este proveedor Vamos a buscar 17 07 75 10 Este proveedor no está registrado Y me aparece esta opción de aquí Cuando me aparece esta opción Significa que consultó en la base de datos del registro civil Y me indica que ese usuario tiene estos nombres Que vemos aquí a continuación Determinamos la dirección Y el correo y el teléfono Para guardar Vamos nuevamente 17 12 30 25 10 Sale La concordia Y el correo lo determina Y el teléfono también lo determina Pongo aceptar y se guarda Pongo el establecimiento del que me emiten esta factura El punto de emisión Y el documento Y el documento Autorización Es automática La fecha de caducidad de esta factura 19 12 2019 Por ejemplo Esto se va a inventarios Y ingreso Los productos que voy a adquirir Por ejemplo voy a adquirir cargador antena Voy a adquirir unidades Voy a adquirir 1 20 dólares Y listo Pongo establecer la forma de pago Sin utilizar el sistema financiero Y si es crédito en proveedores Todas estas opciones que vemos aquí En fuente de pago Se pueden modificar de acuerdo al usuario Pongo general Voy a hacer un solo pago Voy a hacer una frecuencia de pago de 15 días Y voy a diferir esto en dos pagos Pongo general Me salen dos pagos de 11 con 20 cada uno Y aceptar Perdón Pongamos 30 días 22.40 Generar y aceptar Pongo guardar Va a proceder a guardar Aceptar Si esto tiene retención Continuar Desea imprimir un comprobante diario Si quiero le imprimo Y si no Se guarda la factura Aquí puedo hacerle Un anticipo a mis proveedores Puedo ingresar una nota de crédito En caso de que quiera hacer alguna devolución Ingresar pagos Cuando tenga que hacer el pago A un proveedor respectivo Por ejemplo Vamos a pagarle al consumidor Que acabo de realizar 11 con 20 Voy a pagarle este valor Registrar pago Ingresa la fecha de efectivación del pago Voy a pagarle hoy mismo 17 12 2018 Registrar pago Se dispone a efectuar el pago ¿Está seguro de la acción? Estoy de acuerdo Inicializando Se va a la impresora Pongo imprimir Si quiero Para mi constancia Si busco nuevamente este proveedor Pues ya lo tengo Como solo un pago ¿Ok? Este es el pago número 2 Si quiero revisar La frecuencia de pago O el historial de pago Me voy aquí en el historial de pagos Y me salen todos los pagos realizados A este proveedor Puedo anular el pago Si lo quiero Y se regresa a Y se regresa Al sistema Proceso de anulación concluido Aceptado Buscamos al proveedor Y ahí tenemos nuevamente Nuestros dos valores Retornados Si veo historial de pagos Veo que aquí tengo estado Anulado Una anulación anterior Listo Analizar cuentas por pagar Para ver que debo Aquí tenemos estas deudas En los próximos 60 días Y los próximos 90 días Tenemos que pagar Estos valores Clasificar compras electrónicas En el caso de que Haga las compras Ingrese las compras De manera electrónica El xml Imprimir retenciones Cuando soy contribuyente especial Y el reporte de compras Para saber que he comprado Y a quien lo he comprado Eso es todo lo que tiene que ver Con respecto a compras Se entrará más a detalle En cuanto se llegue A la adquisición De nuestro servicio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video